Pero además, Carlos, tú has dado con la clave. Ese escrito de los fiscales, tratando de decir que lo de Calvente prácticamente es un cuento chino, yo creo que deja a los fiscales en una situación, bueno, pues al pie de los caballos, porque se han convertido prácticamente los abogados defensores del vicepresidente del gobierno y del partido morado, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, la fiscalía en estos momentos la comanda una persona que ha hecho campaña por el Partido Socialista en las últimas elecciones. Esto tú lo explicas en cualquier sitio y la gente sale corriendo. No es que carezca de la exigida independencia, carece de la exigida vergüenza. Es decir, es impresentable que tengamos a una fiscal general, a Dolores Delgado, que es la misma persona que aparece en unas grabaciones con Villarejo, que es la misma persona que ella misma declara en esas grabaciones, que sabía que había casos de abusos de menores y no los denunció, estando en ejercicio en la fiscalía, que es la misma persona que aseguraba cuando Villarejo le contaba que había montado un negocio de utilización de información sexual, de aventuras, no aventuras, lo que no podríamos llamar aventuras, sino a lo mejor incluso delitos de determinadas personas, y que se lo guardaba como expedientes, pues digámoslo llanamente, para chantajearles. Bueno, y Dolores Delgado aseguraba que eso... Carlos, cógete el micrófono porque te salga como golpes. Sí, y Dolores Delgado aseguraba que era una empresa con éxito asegurado y se reía. O sea, a esta persona la hemos elevado a fiscal general. Es decir, eso es una vergüenza absoluta. Pero claro, a partir de ese momento esta persona, si ha sido introducida con semejante ausencia de criterio profesional y de criterio ético, habrá sido introducida por algo. Claro, ¿por qué la han introducido en la Fiscalía General? Y la respuesta es obvia, porque va con estas comandas, va con estas exigencias. ¿Cuáles son sus exigencias? Rebajar la presión judicial, la presión penitenciaria, la aplicación de los castigos a los golpistas, ya se está realizando. Rebajar el tratamiento penitenciario, rebajar el tratamiento judicial en el caso de los etarras, ya se está produciendo. Rebajar la presión que pueda recibir judicial o la investigación y la instrucción judicial en el caso de Podemos, ya se está produciendo. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Que las tres cosas que yo he dicho van literalmente en contra de la defensa de la independencia judicial, van literalmente en contra de un Estado de Derecho, van literalmente en contra de la ley. Es decir, la presencia de Dolores Delgado es una auténtica barbaridad. Voy a poner simplemente un ejemplo de otra cuestión que ha ocurrido. La Fiscalía General de Bolivia tiene solicitadas cinco declaraciones testificales. Dos son Baltasar Garzón, que tiene una relación personal con Dolores Delgado, José Luis Rodríguez Zapatero y tres de los fundadores del Partido de Podemos, Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, en estos momentos vicepresidente del Gobierno. Hay que recordar que en Íñigo Rejón también se apoyan en el Partido Socialista para determinadas votaciones. Bueno, esta solicitud está realizada desde aproximadamente Navidades, creo que fue el 4 de enero, cuando se solicita a España que tenemos firmado un convenio de colaboración judicial y fiscal con Bolivia. ¿Qué ha hecho Dolores Delgado? Bueno, pues como toca a Podemos, lo ha metido debajo del cajón y no está permitiendo que tengan que testificar ante la Fiscalía General de Bolivia, los fundadores de Podemos, por los pagos recibidos de Evo Morales. No lo está permitiendo. ¿Qué ha hecho mientras? Bueno, pues ha retorcido y roto la directriz que había marcado Consuelo Madrigal para evitar que Martín Villa actuase en contra él desde la justicia argentina por un supuesto genocidio en época de Franco, etcétera, etcétera, e impidiendo la actuación de la Fiscalía, porque en España no se consideraba para nada que esa causa tuviese fundamento jurídico. ¿Qué ha hecho Dolores Delgado? Permitir esa actuación. Es decir, en caso de que haya una actuación que favorece o ellos creen que ideológicamente favorece a su Gobierno, exactamente igual y con los mismos criterios la autoriza o, en caso de que vaya en contra de su Gobierno, la frena. Si va contra Podemos, la frena. Si va contra Martín Villa, la autoriza. Esa es la independencia y esa es la imparcialidad que tiene en estos momentos Dolores Delgado. Ninguna. Pues ahí tenemos cómo nos han metido una comisaria política directamente a la Fiscalía General del Estado y la están utilizando a su antojo para atacar a sus enemigos políticos y salvar a sus amigos. ¡Gracias!